...con Holanda ante Ghana, en el Kalfa Stadion. Primer tiempo, minuto 5, una muy buena jugada, Robben para Snyder, este para Van Persie, Van Persie solo la empuja, mandando la bonita de la cancha al regazo de las redes, el capitán de la selección holandesa, 1 por 0, lo ganaban muy muy temprano, pero aquí vemos la repetición, se cae en defensa y eso facilita la acción de Robben. Minuto 12, atención, el balón va a llegar para Robben, sin portero, Robben. Y luego patea la red, ¿qué culpa tiene la red? No, se la comió el solito. Al 23, una vez más Robben, y en el fondo tapaba el guardameta con un buen achique. Vámonos al segundo tiempo, la falta de la cobra, Jonathan de Guzmán, Lenz la peina, pero la termina fallando y Holanda gana a Ghana, 1 por 0.